No, es un resultado amargo. Queríamos nosotros ganar los tres puntos aquí en casa. Lastimosamente no se dio. Encontramos un penal rápido. Y bueno, que supieron ellos capitalizar. Después tuvimos una tarjeta roja que nos quedamos con uno menos. Y ahí es un poco difícil. Por más que nosotros intentamos, no lo logramos. Pero bueno, tenemos que corregir errores. Somos un grupo humano bastante fuerte. Que de verdad que vamos a trabajar día a día para revertir estas dos derrotas consecutivas. ¿Sorprendió Deportivo Garcilaso? ¿Era lo que esperaban o realmente sorprendió? Bueno, es un rival bastante duro. Sabíamos que iba a venir a proponer su juego con pelotazo largo. Intentar con jugadores rápidos por banda. Por gusto no está dentro de los primeros lugares. Vino a hacer su partido, lo logró y felicitarlos. ¿Qué da la sensación desde afuera, al menos nosotros lo vimos así? Que no están finos de cara al gol. No sé tú que estás atrás. ¿Cómo la ves? Son momentos, ¿no? Son momentos. Son momentos de fútbol, son momentos deportivos. Que nosotros tenemos que corregir bastante. Tanto ofensivos como defensivamente. Son situaciones que son pequeñas cositas, pequeños detalles que tenemos que afinar para afrontar mejor los partidos. Por último, ¿qué sientes que debe mejorar Muni? Bueno, vamos a mejorar partido a partido. Hay cositas por corregir. Seguramente lo hablaremos en la interna. El profesor seguro el día de mañana hablará más fríamente y de repente detalladamente las cosas que tenemos que corregir. Y estamos para seguir mejorando. ¿Afectó que no esté en el banco el profe, teniendo en cuenta lo que transmite, cómo viven los partidos? Sí, claro. Es cierto, es un elemento importante para nosotros. Desde la línea del área técnica nos transmite bastante. Pero nosotros sabíamos que no iba a estar. Está Horacio también, que es la mano derecha de él, que también nos sentimos con confianza. Pero bueno, son cositas que se dan y nosotros tenemos que adecuarnos. No debemos. No. Gracias por ver el video.